¡Suscríbete al canal! El mundo del juego se basa tanto en la cultura japonesa como en los occidentales. Fue descrito como un juego de superacción o un juego de acciones planas. Suponía que el juego tenía un elemento de crecimiento, ya que al acumular gradualmente experiencia los datos del jugador se actualizaban cada vez más rápidamente. LilyBellGamo habría presentado juegos características en línea aunque los detalles aún no se corresponden. Además del juego LilyBellGamo, contarían con una aplicación complementaria que sería jugable en teléfonos inteligentes. El CEO de Google Online Entertainment, Sasuki Morishita, permitiría que tanto los usuarios de teléfonos inteligentes como los de plataformas de Playstation estén en el mismo mundo. Según Morishita, aprovechar al máximo el punto fuerte del juego en línea. La idea de usar teléfonos inteligentes para jugar ha sido un gran negocio. Objetivo de que la aplicación esté permitiendo a los jugadores confiar completamente en su smartphone para jugar. Durante el 14, el concepto del juego de acción extrema se mantuvo. El juego comenzó alrededor de finales del 2013. El director ejecutivo Ichi Suda explicó que el concepto de muerte es relativo en todo el juego. Que si un jugador muere en un juego, aparecerá en el juego de otro jugador, haciendo las muertes de cada jugador importantes en la experiencia del juego. De ahí el título. El juego tendrá enemigos normales de IA y avatares de jugadores muertos y también será libre de jugar. El juego representa una gran salida de los videojuegos pasados de Suda en términos de filosofía creativa. El juego fue revelado en abril del 2013, en la conferencia de prensa de Sonic Entertainment, Japón, Asia, el 9 de septiembre del 2013. La fecha de lanzamiento se fijó en algún momento en el 2014. La información adicional se mostró en el Tokyo Game Show del 2013, incluyendo el nombre del protagonista, la capacidad de jugar con los teléfonos inteligentes y el ajuste de juego. En el juego se celebró un evento especial para Lil Benham, que concluyó con un cosplay vestido con el protagonista juego, Ae Roroi. Y se distribuyeron pegatinas de Lil Benham, aunque el juego no era jugable entonces. Suda prometió que sería en el 2014. Tokyo Game Show en su lugar. Suzuki Osaki es el gesto del diseño del carácter de Lil Benham, junto con la dirección de Kabutaka, el diseño del juego por Suzuki Osaki, una marca enfocada de Lil Benham. Se ha representado en América del Norte, que sugiere una liberación de pronto se conformará en esa región y en todo el mundo. El 11 de junio de 2014, en la E3 2014, Lil Benham se transformó en Little Dive. Google Online Entertainment había reciclado a Lil Benham en los Estados Unidos, disinuando un posible lanzamiento global con la revelación de Little Dive. Observándolo el 29 de octubre de 2015, Lil Benham Entertainment anunció que Little Dive había sido retrasado y que ahora se lanzaría en el 2016 en lugar de su lanzamiento originalmente planeado en el 2015. El 3 de diciembre del 2016, Little Dive fue lanzado de forma gratuita en PlayStation Network. Y mi experiencia personal, si eres amante de lo bizarro, las películas de terror y lo poco convencional, este juego es para ti. Espero que disfruten el gameplay, tanto como yo disfrute jugarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!